hola hola chicas en esta ocasión les traigo este vídeo que por supuesto ya lo han visto solamente para aclarar y tocar algunos puntos donde la señora aparentemente va saliendo de la fiscalía a muy tempranas horas donde supuestamente ella había comentado que sus hijos y su macho su hembro su pareja habían estado hasta en la mañana declarando y haciendo algunas cosas en la fiscalía el cual empieza a dar una serie de explicaciones se le ve desaliñada desarreglada este comentando que ahora se iba a dedicar solamente a dar promociones a locales a como una y laura yo sé que sí y también conozco otra otra señorita este bueno luego les cuento de esa historia de voy a hablar de otra señorita que tiene también un lenguaje florido y me cae bien me cae muy bien pero ojalá que sin guzmán neri ojalá que si dios primero dios primero entonces chicas esa es la idea de hacer vídeos no hará la idea yo quería seguir así naturalita con ustedes haciéndoles vídeos sin interés alguno pero alguien me lo dijo si no le dejan dinero a las redes sociales no haga vídeos punto ok voy a cambiar la táctica ahora si antes no era interesado ahora ya voy a seguir interesada voy a dedicarme a promocionar ya va a ser ese giro de hoy en adelante promocionar algo y seguir haciendo vídeos ojo solamente de lupita de lupita y si sale el trompudo hasta ahí mis hijos no van a salir ya en los vídeos ok ni me pregunten y si comienzan con sus mismos temas van a ser bloqueadas en automático punto el próximo clip usted podrá escuchar donde ella dice que se va a dedicar a hacer vídeos solamente de su trabajo escuche las incoherencias y los enredos que ella misma hace dice que su trabajo es de grabar vídeos de quien le invite a comer una torta etcétera etcétera también hace mención sobre uno de esos administradores que está bloqueado ese mismo administrador es ella misma pero ella quiere engañar a sus seguidores haciéndoles creer otra cosa muy diferente también hace hincapié como usted lo pudo o lo va a escuchar que dice que se quiere rodear de pura gente de amor sincero usted piensa o cree que las personas que le dicen que qué bella está que qué bella amaneció que su cutis está muy hermoso que no le haga caso a la gente que los niños se ensucian que los niños no tienen llene todo el día que ella siga haciendo sus vídeos que su casa está en buenas condiciones que el ser pobre y le dan y hacen hincapié en muchísimas cosas usted cree que realmente sea amor verdadero o sincero como dice ella entonces si voy a seguir haciendo vídeos chicas voy a seguir haciendo vídeos para lo necesario promocionar mi trabajo ok mi trabajo serán quien me invita a comer a las tortas quien me invita a comer al centro quien me invita a comer a los tacos quien no le hace si me explique o no me explique ok entonces ese grupo este tiene no sé cuántos yo no lo hice lo hizo uno de mis administradores ahorita mi pobre administrador está castigado no puede comentar no puede publicar no puede hacer nada escucha usted el grado de manipulación de esta señora donde ella misma se engaña y cree con sus propias mentiras sobre ese falso administrador que en realidad es una de sus cuentas falsas las que administra esa página que ella por error tomó una fotografía y la público pensando en que la gente no se iba a dar cuenta dice que la ama la adora una persona que dice amarla o querer a otra no le miente y no le dice que esté muy bien que ya no la que está mal que la que gente envidiosa es la que la ataca porque es la que realmente está mal que ella está muy bien en todo me dijo lupita me dijo lupita mira lo que hago por ti me ama me adora ella le dije sí sí te entiendo la situación y me dijo que dice vamos a ver que si vamos a poder vas a ver que sí entonces eso es lo más bonito chico que la gente me quiere con sinceridad y de esa gente me quiero rodear yo no me quiero rodear de mala gente yo me quiero rodear de la gente que me que lupita la quieran que lupita la quieran desinteresadamente así de que con cariño sincero pues entonces todas van a ser todas van a ser aceptadas siempre y cuando se note se vea en su perfil no perfiles falsos no perfiles que que no se vea nada este pues es que el filtro el filtro para ese grupo y fans está pesado chicas está bien riguroso y todas las que estén entrando a esos grupos ustedes háganme el favor de decirme quiénes quiénes son los que andan ahí por ahí que ustedes los alcancen a ver haciendo algún mal comentario de inmediato al administrador mándenle mensaje y ahí está para que lo bloquee sabes bueno ya me voy chicas tengo que retirarme que dios me las bendiga cuídense mucho laura ya la yo quiero cuídense mucho y pues aquí vamos a seguir pendientes de ustedes dios me las bendiga si eli así será entonces van a cambiar cositas chicas muchas gracias que dios me las bendiga las quiero mucho y las quiero perdón dice dimisada mohamed las quiero ver triunfar bye ya no es de extrañarse que guadalupe ortega y haga de todo un chantaje este vídeo el que acabo de usted ver es después de la ida a comer a los tacos de supuestamente venir bailando en el carro chiflando y cantando y venía en excelentes condiciones no y aquí dice pues de que las personas o sea todas nosotros yo usted y todas las personas que la ven la metemos en estos problemas yo le quiero recordar a la señora que quien se mete en esos líos a los que nos está haciendo responsables a mí y a usted y a todas las demás personas es ella misma porque ella es quien exhibe a sus hijos la intimidad de su casa quien exhibe absolutamente hasta en el momento que esté en el baño e incluso ya está bañándose lavándose la cola o dijera su mamá las verijas porque así no los dijo en una ocasión a todas ustedes y me incluyo en esta ocasión pues yo quiero recordarle a la señora que de todos los actos que ella está haciendo la única responsable es ella misma nadie más sí claro que sí imagínense chicas lori lori imagínate tú con qué amor crías a tus hijos con qué ganas de sacarlos adelante para que la gente buena para nada se le ocurra y meternos en este tipo de líos, porque es tiempo perdido chicas, tiempo perdido en cuestión de todo mi trompudo bien desvelado se fue a trabajar, desvelado porque no durmían todo el día su mujer enferma me llevó al doctor no, no, no y la gente goza, lo peor es que la gente goza con todo el mal que hace si Liliana de hecho si en eso estoy en eso estoy así es Edith si Edith todo esto no se queda así y no porque yo quiera, sino porque eso se persigue de oficio Leti, gracias hermosa Laura Gómez dice ah no sé no sé quién es exactamente Isabel, cómo puede haber tanta gente mala cómo, eso es lo que no entiendo ante tus seguidores siempre finges demencia o ignoras los comentarios que te hacen diciéndote que no estabas enferma que te mirabas muy bien a tus hijos tienen días diciéndote que les dolía el estómago el otro le dolía el oído y ni siquiera hiciste un movimiento para ir a llevar a los niños al pediatra y tú con poquito te vas y te atiendes de pies a cabeza dices tú comentas tú que cómo puede haber gente mala eso es lo mismo que yo me pregunto y muchas de nosotros nos preguntamos lo mismo una madre nunca le niega el comer a sus hijos y atiende primero al macho jamás son pocas las mujeres como tú las mujeres y personas malas como tú dices son como tú les niegas un taco los traes sucios todo el día los niños andan todos con costras de mugre en sus manitas y no son inventos míos ni de la seguidora ni es porque te tengan envidia es simple y sencillamente porque son tus videos tú lo muestras tú sola evidencias tu vida y todo esto que te está pasando son consecuencias de tus actos tu avaricia y el causar morbo mediante ellos mostrándolos en una cámara gente que no saben exactamente no saben cómo viven es difamación y acoso sí Verónica es difamación y acoso es ¿quién de ustedes me puede contestar esa pregunta? que no sabemos cómo viven los niños de Lupita o sea sabemos cómo viven cómo comen qué no comen qué es lo que comen a qué horas comen cómo andan ellos vestidos conocemos el interior de su casa conocemos a todas horas lo que ellos están haciendo cuál difamación si son tus videos que todo el día grabas cuál acoso si no eres tú la que acosas a los seguidores con cuatro o cinco videos diarios es un acoso tremendo tus videos y tus páginas aparecen por todas las redes sociales puede estar viendo cualquier otro video y aparecen como cuatro páginas tuyas no sé Jessy fíjate ahí yo no sé no sé si está activado chécale les debe de aparecer por ahí no o algo así el super chat a ver chequenlo chicas la verdad ni sé cuando uno realmente se encuentra enfermo como ella dice estarlo debilitada cansada agotada se los digo por experiencia propia ustedes creen que uno tiene ganas de estar en la red social de tener un teléfono en la mano o sea y sutilmente chequen ustedes como les dice que ahí está su Paypal o sea rápidamente el chantaje emocional y económico ay gracias Verónica si ustedes me quieren apoyar este ya saben mi Paypal hermosas con mi correo electrónico así es con mi correo electrónico realmente este oye Lupita pero porque según ellas saben tanto es que no es cierto Susi no es cierto cada cosa que dicen que hacen no es cierto en serio o sea yo no sé por qué no sé eso sí porque nada de lo que dicen es cierto nada en serio nada por qué supo de la denuncia luego porque fueron ellas o sea fueron ese tipo de personas las que hicieron la denuncia y de inmediato hicieron sí le llegó la policía le llegó la fiscalía porque el señor de la fiscalía estaba hablando con alguien o sea con esa persona yo pude creer y ver que estaba hablando con esa persona y esa persona le decía no sé qué tanto le decía y él explicaba que no había nada que ver y esta señora como que insistía no sé algo así pero la realidad es que no había que ver que mirar dígame regalas agua por favor ay se me olvidó de cargar todo no así déjalo ya vamos a aclarar algunos puntos que ella misma hace mención ella menciona que cómo es que nos enteramos y me incluyo que era la fiscalía o sea la señora cree que uno está loquito que tiene amnesia o que no se da cuenta que todavía no abrimos los ojitos donde ella misma menciona en el video que va grabando sale a comprar una salsa tamazula para los camarones que se estaba comiendo y de repente ella dice ay dios mío qué está pasando era la fiscalía que estaba afuera porque estaban buscando su domicilio y le estaban hablando a las personas que pusieron la denuncia y claro que fueron seguidoras que tiene ella en su página a mí de hecho me cayó de sorpresa que me dijeran la demandamos así hacia la fiscalía pero por qué a la fiscalía o sea yo pregunté yo sé quiénes son las personas y me sorprendió pero bueno el paso ya estaba dado tú misma lo hiciste público y hasta cortaste el video muchísima gente se dio cuenta dices tú que por qué porque eran ellas mismas tú sabes perfectamente de dónde te llegan las denuncias y son denuncias que tú misma has ocasionado que la gente te haga te ponga porque tú exhibes la intimidad de tus niños de tu familia de tu hogar donde no les das comida donde las niegas hasta un vaso de refresco les niegas una gelatina un simple pedacito de aguacate entonces vienes y te haces la que te estás muriendo que estás bien afectada si realmente estuvieras como dices estuvieras acostada reposando y no haciendo en vivo mujer está bien está bien entonces aquí el detalle chicas el detalle es ese que la gente dice solamente mentiras mentiras y triste la verdad es triste ¿por qué? porque o sea ya no hay en cómo sacar aparentemente información verídica cuando no es cierto lo único verdad es que ya saben más o menos dónde vivo y la verdad ya me tengo que salir de mi casa porque estoy corriendo un peligro aclaremos 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 otro punto en el que la señora menciona que pues que ya más o menos se sabe en la dirección su domicilio donde ella vive hay que aclararlo y dejarlo bien puntualizado que no es que más o menos se sabe su dirección completa se sabe dónde vive con exactitud porque ella ha dado su domicilio a personas que no saben si realmente son reales para que le envíen cosas a su domicilio como ropa zapatos juguetes incluido dinero ahora que corre peligro corre peligro porque ella ha expuesto su vida ha expuesto cuántos hijos tiene qué colores cada uno qué sabores cada uno o sea está bien claro el video donde está exhibiendo a Zahid diciendo que es güerito castaño ojo claro bla 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 a una red extensa de pedofilia que hay en las redes sociales señores entonces aquí quién ha expuesto su domicilio ella o estoy hablando por envidia señores quién ha dado santo y seña de sus hijos qué edades tienen cómo se llaman yo o la señora o digamos lo siempre yo hago el énfasis siempre me dijo yo hacia mí o ustedes ustedes han han expuesto la dirección ustedes son las que dijeron lupita aquí está tu dirección y la publicaron y dijeron aquí te podemos enviar tal y tales cosas ella misma su paypal lo tiene por todos lados estoy corriendo peligro chicas entonces este lamentablemente no hay mal no Marta así es no hay mal que por bien no venga este así es tienes toda la razón no hay mal que por bien no venga la última palabra como siempre la tiene usted más claro ni el agua con estos videos de propia autoría de la señora Guadalupe Ortega nos estamos viendo en otro video más de la maldad y su pandilla señores aquí estaré saludándolas como siempre ya estoy digamos que mucho mejor que el día de ayer si me animo un rato más les haré un envío cuídense mucho saludos abrazos bye